¿Cómo resolver una ecuación de primer grado con una incógnita? Te lo explico en un minuto. Una ecuación de primer grado se caracteriza porque sus variables o incógnitas tienen exponente igual a 1. Recordemos que toda variable que no tenga exponente estará elevado a la primera potencia por defecto, aunque esto no se escriba. En este caso tenemos una sola incógnita, y lo que buscamos es despejarla, moviendo elementos de un lado del igual al otro, lo que invierte su operación o algoritmo. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo y viceversa. Si un elemento no tiene signo, por defecto será positivo y pasará restando. Primero identificamos la variable. Realizamos operaciones para agrupar, si es que hay. Pasamos elementos sin variable al otro lado invirtiendo su algoritmo, resolvemos las operaciones y terminamos. Para comprobar, sustituimos el valor que obtuvimos en la ecuación original y resolvemos las operaciones. El resultado debe ser igual a ambos lados para saber que hicimos todo bien. Una resolución muy sencilla, a diferencia de las ecuaciones de primer grado que tienen dos incógnitas. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.